Y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado un escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto. Y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un órgolo. Jorge Luis Borges fue tal vez el primero en ubicar a Leopoldo Lugones como a un protagonista imprescindible de la literatura argentina. Repudiado por sus ideas antidemocráticas, fue una figura tan incómoda en nuestra historia, que durante años pesó más su nefasta hora de la espada que su genial pluma. Lugones forma parte, además, de la llamada tradición de escritores suicidas. Se mató el 18 de febrero de 1938, un año después que su amigo Horacio Quiroga, quien el 19 de febrero de 1937 había bebido un vaso con cianuro en el hospital de clínicas. Cuando supo de la noticia, Lugones había sentenciado. Se mató como una sirvienta. Sin embargo, cuando tuvo que elegir una manera de morir, también optó por el veneno. Se tomó un vaso con whisky y arsénico en la habitación de la posada El Tropezón, en una isla del Tigre. Dejó una carta y un artículo inconcluso. La carta póstuma no decía nada sobre los motivos, solo que era dueño de sus actos y empezaba así. No puedo terminar el libro sobre roca. Basta. Ese basta enérgico y desesperado fue el enigma Lugones. Un enigma que se resolvió 46 años después y que no estaba relacionado con la política, sino con el amor. En 1984, se conocieron las cartas y los poemas inéditos que Lugones le escribió a María Emilia Cadelago. Una estudiante de letras con la que mantuvo un romance que fue secreto durante 12 años y a la que bautizó a Glaura. Al enterarse su hijo, el comisario Polo Lugones, lo amenazó con encerrarlo en un manicomio y con perjudicar a la familia de la joven. Los amantes dejaron de verse, conscientes del poder de Polo, famoso jefe de la policía secreta de Uriburu, por la sala de torturas con picana eléctrica que instaló en el sótano de la vieja penitenciaría de la calle Las Heras. El poeta que llegó a ser referente del fascismo en Argentina, desde que en 1924 había proclamado que había llegado una hora sin pacifismos y con la que el mundo debía combatir al comunismo y nuestros militares a la democracia, se quedó solo. Se mató cuando su anunciada Hora de la Espada sonaba en Europa, bajo las botas implacables de Hitler y de sus aliados. Por eso, recién casi medio siglo después, la obra de Lugones pudo ser reconsiderada objetivamente. Sin olvidar al talentoso escritor, al narrador de la espléndida novela La Guerra Gaucha, o al poeta sensible de Lunario Sentimental. A Leopoldo Lugones. Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca.